El balance es positivo, teniendo en cuenta que es un ciclo, un juego que marca el fin de una generación y a la vez proyecta a muchos jugadores jóvenes que han hecho un gran trabajo. Es un equipo que logró clasificar en situaciones muy adversas el año pasado en México y creo que a través de la mirada y la visión de Sergio Hernández logró llevar una propuesta de juego dinámica con un juego ágil, vistoso y la verdad que estuvo muy cerca de meterse en la lucha por las medallas de no ser por algún resultado particular y un poco extraño que se dio en la fase de grupo con los tres partidos ganados, debería haber evitado a Estados Unidos y creo que estuvo cerca de pegar el golpe nuevamente. Pero más allá de eso creo que lo importante es haber despedido por la puerta grande a dos jugadores baluartes de esta generación como Manuel Ginoble y Andrés Nocioni y después creo que un legado que tiene que ver con la forma de entender el básquet, con los valores, que creo que es una cosa que va a pasar de generación en generación y que nosotros en nuestro trabajo en la confederación aspiramos a que sea el modelo que los chicos repliquen en el futuro. ¿Unir a esos que quedaron de la generación que todavía quedan con lo nuevo es el desafío de ahora? Y ese es el desafío más importante. Creo que es un trabajo que se viene dando más allá que por el peso de las figuras y los jugadores que Argentina tiene, uno siempre habla como de la generación dorada. Tengamos en cuenta que ya en este equipo había ocho jugadores que no habían participado en los anteriores Juegos Olímpicos. La clasificación en México se logró con diez jugadores que no habían participado. Creo que es un proceso que se viene dando. Hay jugadores como Facundo Campasso que creo que sin duda da un gran salto de calidad en este Juego Olímpico, es uno de los próximos estandartes de nuestro equipo. Y bueno, ya Luis Escola y Carlos Delfino han anunciado que van a seguir en la selección, con lo cual creemos que este proceso se va a seguir dando en forma natural. ¿Cuál es la situación del técnico de las bandas hoy? Bueno, nosotros antes del Juego Olímpico hemos conversado con Sergio en cuanto a la necesidad de que ambas partes tengamos un tiempo para poder evaluar el trabajo que se había realizado y a la vez enfocar lo que va a ser un nuevo proceso en la Argentina y a nivel mundial se va a tener una nueva etapa que tiene que ver con una forma de competencia que va a ser con ventanas al estilo FIFA, con lo cual se van a estar jugando cuatro veces al año. Esto va a implicar que el próximo técnico de la selección argentina sea full time y con un contrato que sea por cuatro años. Entonces entendemos que dentro de la confederación, tanto el consejo directivo como la comisión de selecciones, bueno, tiene que barrar la situación y hacer una propuesta. Desde ya que Sergio ha hecho un trabajo excelente, nos ha clasificado al Juego Olímpico y ha dejado el prestigio argentino en lo más alto. Así que sin duda creo que va a ser uno de los grandes candidatos para el futuro.